2,500 Santa Closes corrieron por las calles de la Ciudad de México en la Quinta Santa Run, un evento que pretende reunir a las familias para que disfruten haciendo deporte. Empezamos hace 5 años, en 2019, esta es la quinta edición, tuvimos una digital en COVID, y como ha ido creciendo, tuvimos que empezar a ser corredoras para poder hacer este tipo de carreras. Participan adultos, niños, perritos, carriolas, sillas de ruedas, esta carrera es súper incluyente, las carreras deportivas no solo son para adultos y para profesionales, queremos incluir a los niños en este ámbito, y también como es el tema navideño, se presta, pues traer elfos, grinches y todo, pues es lo que le da la carrera, todo este aspecto navideño. Platicamos con nuestro anfitrión. Estamos fomentando mucho el ejercicio y la salud, queremos que todos estén saludables, ¿verdad? Que sí. Por ahí nos encontramos al Grinch. ¿Qué estás haciendo en una carrera de Santa Claus? La verdad es que vine a ver qué tan panzones estaban los corredores, y más o menos, yo creo que después de la carrera bajarán unos 20 gramos nada más. Odio un poco la Navidad, pero me gusta el deporte y el rock and roll, entonces yo creo que al término de la carrera puede que cambie la situación, las apariencias engañan. Para los asistentes fue una mañana fría, pero muy intensa. Es súper padre, cansado, pero muy padre. ¿Con quiénes vienes? Con mi hermana, mi hija y mis sobrinos, todos en familia. Corrí y me divertí demasiado en esta carrera. ¿Cuántos kilómetros corriste tú? Tres. Hubo un espectáculo de villancicos. De repente, surgió un momento muy romántico. Este santa le pidió matrimonio a su novia. Yo no soy corredor, pero le gustan mucho las carreras, y se me hizo padre reunir a sus amigos, a mis amigos, a la familia, y pues para ella, todo por ella. Y para celebrar con broche de oro, se ofreció este show de rock con santa y el mismísimo Grinch. ¿Y me vas a traer todo lo que te pedí? Ah, claro que sí, pero si te portas bien. No me va a traer nada. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo. Gracias por ver el video.